Guayaquil, Guayaquil, fórtico de oro que a la fiesta del Guayaquil te gusta tienes el alma del cristal sonoro con que vibras en todas las cercanas ciudad cosmopolita hogar fecundo entre dos aguas marcos de tu casa el Guayaquil te gusta lo que al mundo el mundo del salado que te abraza de Guayaquil te gusta lo que al mundo del sol y el mundo es el río al lado que te abraza ciudad del río grande y delicero donde el sol es un sol beneficiado y amanece riendo en el primero y se duerme jugando en el salado y se duerme jugando en el salado el Guayaquil te gusta lo que te abraza el Guayaquil te gusta lo que al mundo el mundo es el salado que te abraza ciudad del río grande y delicero donde el sol es un sol domiciliado que amanece riendo en el primero y se duerme jugando en el salado 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 Gracias.